¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy vamos a ver la reseña de un libro, pero no de cualquier libro. Vamos a hablar de una obra sencillamente espectacular, una de las mejores del autor. Se llama Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek. Este libro no solamente se los recomiendo para que lo lean, sino que debería ser parte de la currícula de los alumnos en la escuela secundaria. Me parece que estamos necesitando mucho de este tipo de libros en las escuelas. Bien, ¿y por qué les digo esto? Bueno, en principio vamos a tratar de conocer un poco más sobre el autor. Quizás algunos no tienen ni idea quién es, nunca lo escucharon nombrar. Bueno, esta es una buena ocasión para hacerlo. Hayek fue un economista austríaco de la escuela austríaca, discípulo de Mises, con todo lo que eso significa, ¿no? Y además ganó el premio Nobel de Economía. Una persona realmente interesada, no solamente en lo económico, también en lo político y social. Y por eso hace este libro, porque sale un poco de la esfera económica y de los tecticismos, ¿no? De la economía, sino que se mete más en política y en los temas sociales, mezcla. Bueno, por supuesto que la economía se mezcla con lo social, ¿no? Pero acá prácticamente hace foco en eso. Quizás algunos economistas más técnicos le han hecho algún tipo de crítica, porque evidentemente, bueno, entra en una polémica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con política tiene polémica. Y más cuando se trata de Hayek, un liberal, hablando sobre socialismo. O sea, bueno, acá es promesa de un librazo. Sobre el libro, lo que tienen que saber es que fue publicado en 1944. O sea, tengan en cuenta el contexto, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Alemania Nazi, bueno, él viviendo en Londres. Y hablando un poco acerca de lo que él veía y lo que estaba pasando en Londres, comparado con esa Alemania, ¿no? Esa Alemania de Hitler. Y ahí es donde empieza a, bueno, a darse cuenta de algunos conceptos muy relacionados entre el socialismo y Hitler. Uno podrá decir que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, no por nada se llamaba nacionalsocialismo, es el partido de Hitler. Así que, pero no solamente tiene que ver con los nombres, sino también con una planificación que Hayek encuentra en el socialismo de Hitler y encuentra en esa planificación, bueno, todo el avasallamiento y todas sus políticas totalitarias. Por eso lo emparenta muchísimo. Claro, si toca estos temas como para no generar polémica, ¿no? Pero lo cierto es que él lo habla con mucho cuidado, argumentando absolutamente cada uno de los puntos que él habla sobre, bueno, la planificación del socialismo, de que nada fue al azar, de que lo de Hitler y el nacionalsocialismo tampoco fue al azar. Y que toda esa planificación, por supuesto, trae como consecuencia la pérdida de las libertades individuales. Y ahí es donde emparenta un poco lo que tiene que ver con el socialismo que él ve en el siglo XX, con todas esas ideas que, con buenas intenciones o no, porque él también menciona que hay muchas personas que no tienen ningún tipo de mala intención, todo lo contrario, sino que ellos ven en el socialismo una mejor manera de llevar adelante las políticas de cada uno de los estados. Y es ahí donde ve precisamente el peligro, porque él veía un mundo en el siglo XIX donde la tendencia era hacia las ideas liberales. Y en el siglo XX está viendo cómo eso cambió y cómo está impactando eso también en Londres. Cosas que seguramente en el presente, en su presente, no están pasando, pero que él ve que puede llegar a ser el futuro de Londres, de Inglaterra, exactamente como es la actual Alemania nazi. La actual Alemania, obviamente, hablando en su época, ¿no? Él como que traza un paralelismo entre todo lo que pasó con Alemania, con las ideas socialistas, y ve que Inglaterra está empezando a dotar esas ideas. Entonces él dice, bueno, si nosotros empezamos a hacer eso, ¿en qué nos vamos a convertir? Y si pasa eso en el mundo, bueno, ¿qué va a pasar con el mundo? O sea, ¿vamos a tender hacia un estado totalitario? Bueno, todas estas preguntas, dudas, análisis, se lo va a hacer acá. Otro análisis sumamente interesante que van a encontrar en el libro, se trata de esta comparación de lo que es la democracia con la libertad, y que no son lo mismo para el autor, establece que la democracia no necesariamente va a traer libertad, y que esto es como que trae una ilusión, que la gente tiene la ilusión de tener el control de lo que está pasando, cuando en realidad eso es algo virtual. Bueno, fíjense lo que vino pasando con la América Latina, no nos tenemos que ir muy lejos, o sea, fíjense lo que es la democracia de Maduro. Fíjense, esto está escrito en 1944, y bueno, no sé si encuentran algún paralelismo con la democracia de Maduro, y está, bueno, este análisis de Hayek, que dice que la democracia no necesariamente va a traer libertad. También, por supuesto, habla de la intervención del Estado, y de cuál es el criterio para darle qué a quién, o a quiénes, con qué lógica hace esto. Y acá es donde hace un análisis sobre, bueno, cómo sería esto eficiente. La única manera que sea eficiente el Estado, es que conozca absolutamente lo que quiera todo el mundo, o sea, meterse en la cabeza de todos para saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y bueno, actuar en consecuencia. Como no puede hacerlo, entonces, cada vez que se mete, va a generar un impacto negativo en cosas que no está viendo. Se va a meter para sacarle a alguien dinero y darle a otra persona, pero no está viendo todo ese desastre provocado por esa interrupción, además de la pérdida de libertades individuales de la que venimos hablando. Entonces, bueno, hace foco en esto también, y se pone a analizar y a filosofar sobre, bueno, realmente es beneficioso que el Estado intervenga todo el tiempo, que haya regulaciones en economía, en lo social. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, lo van a ver acá. Por otro lado, hay una reflexión que hace sobre los hombres de ciencia y los científicos que no puedo estar más de acuerdo. Él dice que, en general, bueno, las personas tienden a pensar que estos hombres de ciencia y los científicos, bueno, conocen todo, absolutamente todo, y dominan todas las ramas. Cuando no es así, porque en ese momento, él curiosamente descubre que esos hombres de ciencia fueron cómplices de la tiranía. Entonces, él dice, ¿cómo puede ser que estos hombres que supuestamente son tan inteligentes y tan cultos no se dieran cuenta de lo que estaba pasando y fueran los primeros engañados por los gobiernos tiranos y totalitarios? Entonces, ahí es donde dice que, cuidado, porque no por ser un científico, o un ingeniero, tengas que estar a favor de lo que opine políticamente, porque puede saber muchísimo sobre aquello donde se desempeña, en la ciencia o, bueno, en ingeniería, pero de política, bueno, puede ser el primer engañado. Y esto me trajo, por supuesto, al presente, porque seguramente que ustedes también habrán escuchado muchos científicos, muchos artistas, filósofos, actores, bueno, hay que ver una entrega de los Oscars para darse cuenta de esto, hablan más de política que de sus propias películas. Así que, bueno, justamente de eso se trata. Uno puede ser bueno en lo suyo, puede ser un buen científico, el mejor actor, pero no tener ni idea de política. Incluso peor, porque muchas de estas personas, científicos, actores, que hablan de política sin saber nada, o diciendo cualquier brutalidad, creen que tienen la verdad absoluta. Y lo dicen totalmente convencidas cuando son, bueno, cualquier disparate. Bueno, por esto hay muchas cosas más. Es que les recomiendo leer este libro. Se los repito, se llama Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. Es, pero, una obra espectacular. Sencillamente van a quedar maravillados. Porque aparte también los va a colocar a ustedes en una posición. Van a tener que tomar una decisión. Es decir, van a tener que decir, bueno, estoy de acuerdo con él o no. Y, bueno, en base a los argumentos que él presenta, ustedes van a tener que analizar, reflexionar. Es una tarea mental muy interesante. Pero, bueno, todo lo que son libros para pensar, para analizar, o libros que muestran otro, otra parte de la película. Porque, en general, tanto en las escuelas como en las universidades, sobre todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, demuestran que lo mejor de todo es el socialismo. Que el socialismo es la doctrina más maravillosa del universo. Puede ser, puede no ser. O sea, puedes opinar lo que quieras. Pero, lo mejor siempre para tener una idea sobre algo que es subjetivo. Y que, vamos a olvidarnos, ¿no? Que existen las estadísticas y de cómo le fueron a los países que implementaron estas ideas socialistas de Marx. Y, bueno, no me quiero meter en eso, pero, bueno, me olvido de los argumentos. Y digo, bueno, es subjetivo esto. Entonces, a alguno le puede gustar o no. Pero, bueno, para saber si me gustó o no, dame las dos campanas. O sea, mostrame a los pensadores que estaban a favor del socialismo, pero mostrame también a los que no. Entonces, yo después puedo decidir déjame leerlos a mí, a los dos, comparar, ver qué opinaba uno, qué opinaba el otro, cuáles son los beneficios de uno y de otra doctrina del liberalismo, del socialismo. Una vez que yo los lea, que yo entienda de qué se trata tanto el liberalismo como el socialismo, bueno, déjame pensar en qué vereda me voy a poner. Pero, no me quieras adoctrinar y llevarme a una corriente de pensamiento única, no. Bueno, mostrame las dos, déjame decidir a mí. Y eso es lo que intento yo hacer con este libro, por eso se los recomiendo. Y por eso les recomendé uno que se llama Los filósofos terrenales y que habla de, bueno, de todos los economistas principales de la historia y cuál es el pensamiento de cada uno. y van a pasar desde Adam Smith hasta Marx, bueno, en el camino van a tener a John Stuart Mill, también van a ver lo que pensaba Keynes, ahí tienen todas las teorías económicas, había, si podés ver, en la historia. Pero, bueno, por eso lo interesante es siempre escuchar las dos campanas o varias campanas y que cada uno decida. Así que como probablemente nunca lo vas a sentir nombrar a este libro porque no te lo van a recomendar nunca en la universidad, sobre todo si vas a una universidad pública de América Latina, en ciencias sociales, bueno, humildemente te lo recomiendo, camino a servidumbre de Hayek, no te vas a arrepender. Y sería interesante también generar un debate, si ya lo leyeron o si no, bueno, qué piensan sobre el socialismo, el socialismo, bueno, sobre todo el siglo XXI, que es el que más conocimiento tenemos porque es el que vivimos, si les parece que, bueno, es el camino que tienen que seguir los países para lograr crecimiento, si les parece que no, bueno, es muy debatible, así que los invito a participar en los comentarios del video, también por redes sociales, me pueden seguir en Facebook y en Twitter, allí también pueden, bueno, hablarme sobre esto o comentarme lo que quieran, o, bueno, pedir o recomendar también algún otro libro, por qué no, en los comentarios del video también o en el grupo de Telegram también que tenemos el grupo de debate, hablamos sobre inversiones, sobre política, bueno, sobre lo que ustedes tengan ganas y por supuesto que si no están suscritos al canal, los invito a hacerlo en este momento. Ahora sí, me despido, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!